La Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas estuvo en una actividad impulsada por el IFAM, concentrados en temas de innovación y desarrollo. Aquí pudieron compartir con otros ayuntamientos del país, compartieron experiencias e iniciativas exitosas y que se pueden aplicar en la zona. Efectivamente, el pasado 27 de noviembre participamos en un evento organizado por el IFAM y el Ministerio de Economía y Comercio, denominado Innovación y Desarrollo, que lo que pretendía era poder dar a conocer a las municipalidades, tanto a las alcaldías como a los consejos municipales, una serie de innovaciones o proyectos que vienen desarrollando diferentes municipalidades a nivel de país que han sido exitosas en cada uno de sus cantones. Existen muchas ideas que son útiles y que ya fueron comprobadas por las municipalidades. Es por eso que este tipo de reuniones se convierten en una gran posibilidad para aplicar iniciativas. En esa iniciativa de poder que las municipalidades puedan compartir sus proyectos, sus ideas, para que otras que tengan el interés de poder replicarlas o que estén haciendo algo parecido pero que no lo estén sistematizando, pues puedan también fortalecer lo que están haciendo y también además de eso poder ver nuevas actividades. Para el próximo año, en la misma actividad, la Municipalidad Bonaerense expondrá una iniciativa que tiene buenos frutos en esta zona. Nosotros como municipalidad y una municipalidad que ha venido en busca de apertura de iniciativas de darse a conocer a nivel nacional, la Municipalidad de Buenos Aires, hemos estado participando en diferentes escenarios y eventos y precisamente el próximo año seremos una de las municipalidades que pondremos una de las iniciativas que tiene la Municipalidad y la creación de la Oficina de Gestión Comunal y Desarrollo de Proyectos Productivos que estará también en la actividad, esta misma actividad del próximo año como una de las iniciativas de innovación a nivel de las municipalidades. Estos acercamientos tienen satisfecho al alcalde de este cantón, José Rojas. Ya que es una oficina que es única en el país, en las municipalidades y que ha generado desarrollo en el cantón de Buenos Aires. Entonces, nos interesaba conocer, aprender algunas, ver sobre algunas experiencias muy interesantes, por ejemplo la de Tilarán, la de Osa, la de Dota, varias municipalidades rurales que están haciendo cosas y que eso nos permite saber que si somos una municipalidad rural también podemos nosotros emprender cosas nuevas necesarias para el desarrollo social, económico, cultural, recreativo de nuestro cantón. Todos estos acercamientos lo que buscan es potenciar el desarrollo de la mano con grandes iniciativas que ya fueron probadas y que pueden servir para esta región del país.